Buenas tardes comunidad cumaqueña, soy Luis Miguel Muñoz, en este momento me encuentro en el Coliseo del Pueblo donde se está conmemorando el mes del orgullo gay. En este momento me encuentro con Miss Bros, quien ha sido partícipe de una marcha y ahora en este momento hizo una presentación, bueno Miss Bros, cuéntame cómo ha sido toda esta celebración que está realizada hacia la comunidad LGBTI. Ante todo me siento muy agradecida, muy contenta porque no soy de acá, soy de Venezuela pero Tumaco y la Fundación Afrocolombiana Arcoiris me recibió con los brazos abiertos. Nos sentimos sumamente orgullosos porque estamos demostrando a las personas que somos personas que sí podemos hacer el cambio, personas que estamos acá marcando, que sentimos un respeto y un orgullo por las personas y además las personas sentirlo por nosotros. Estoy muy orgulloso, muy contento porque por mi sangre corre esta sangre arcoiris, esta sangre y ese orgullo gay. Miss Bros, ¿cómo ves que al pasar los años se ha venido evolucionando, la gente ha ido respetando, ha sido tolerante, cada vez es más normal y ha sido más aceptado todo el tema gay? ¿Cómo ves ese proceso y esa transición que hemos tenido? Mira, antes por decirlo era un tabú, era un tabú ver a dos hombres besándose, ver a dos mujeres besándose pero ya está la televisión, ya la televisión abrió como un canal para las personas LGBT porque ahora nos sentimos orgullosos, ahora necesitamos un presidente, una alcaldesa, un gobernador de la comunidad LGBT para atendernos más representados. Recuerden que no somos personas que no valemos, no, somos seres humanos igual que ustedes con cinco sentidos, con gran pensamiento y sobre todo somos personas artísticas. La comunidad LGBT es diversa y nos sentimos orgullosos de ser personas artísticas y nos sentimos agradecidos porque ya poco a poco están aceptando que somos LGBT y que somos orgullos gay. Pienso que esto es una plataforma para nosotros, la población LGTBI, demostrar nuestra arte, nuestra cultura y sobre todo a la sociedad en general, que nosotros somos seres humanos igual que todos y que merecemos respeto y que también tenemos libre expresión. Nasli, cuéntame un poco sobre tu vestimenta, ¿qué representa, qué te hace sentir? Cuéntame absolutamente todo. Bueno, por lo menos mi traje llevo la bandera, lo que es los colores de la población LGTBI y pues mucho brillo, mucho color, así como soy yo, alegre, el arte, la magia, todo lo que nosotros expresamos como personas. Decirles que estos espacios se convierten y significan algo muy valioso para la administración distrital. Por eso le hemos apostado en conjunto con la Fundación Afrocolombiana Arcoíris, otras organizaciones sociales y de cooperación, a decirles no a la estigmatización. Este espacio de calle, este espacio simbólico nos permite decir que la población LGBTI seguimos resistiendo y seguimos resignificando nuestros derechos. El arte, la cultura, la danza, el colorido se convierten en nuestras banderas. Para seguir diciendo, el orgullo no tiene límite y seguimos resistiendo y luchando por los que ya no están, las que ya no están y los que hoy seguimos en pie de lucha por nuestros derechos. Es importante que la ciudadanía tumaqueña entienda que estos espacios de calle, como lo decía anteriormente, son escenarios simbólicos que nos permiten decir, aquí estamos, somos visibles. Merecemos ser resaltados, merecemos que nuestras habilidades se reconozcan. Y ese llamado es para decir y hacer un llamado a la comprensión, a la tolerancia y al respeto por la diferencia y la igualdad. Somos humanos, somos humanas y como seres humanos merecemos respeto. La población LGBTI es una población diversa y esa diversidad, esa diferencia nos hace mucho más significativos para esta sociedad. Entonces, un llamado interesante, muy importante a la administración, nosotros a seguirle apostando a esos escenarios. La ciudadanía tumaqueña a que entendamos que la diversidad no tiene límites. Que ser diverso y ser diferente no nos hace menos, sino que nos hace seres más significativos y merecemos derechos porque somos iguales.